...intentar con uno en la marca, sigue Zambuesa, el desvío, gol, gol... ...y tiene su recompensa frente a un León que estaba calculando quizá este escenario para volverse a comportar como el equipo agresivo y propositivo que no apareció después del gol de Bocelli, algunas veces se justifica, ya veremos, otra vez el corazón de este equipo es Zambuesa y al sacar el servicio...